Si me abrazas moriré, si me hablas cantaré, lo veo todo en rosa. Tus susurros son la miel, tus penas mi pesar, pero al final es todo en rosa. Es mi joya el corazón, tú eres el ladrón, rondas mi balcón. No salgas de mi corazón jamás, júramelo, júralo por tu amor. Desde que se declaró, mi alma se quebró, vivo de ti.